Venga chocolate, lo queréis loco, póngame la fina que soy mejor, a mi panelita también quiero yo, pues soy bacanita de la superior. A chiquillos, dale al molinillo, dale sin temor, dale sin temor, porque el chocolate cuanto más se bate, resulta mejor, resulta mejor, dale al molinillo, dale sin temor, señor, señor. Hay que hacer con cuidadito que la lumbre no haga llama, hay que hacer con cuidadito que la lumbre no haga llama, porque así el chocolatito al hervir no se derrama, para ver si está despeño, entra y sale el molinillo, para ver si está despeño, entra y sale el molinillo, y al mirar que ya está despeño, me lo sirvo en el coquillo, muy sencillo, entra y sale el molinillo, y al mirar que ya está despeño, me lo sirvo en el coquillo, y al mirar que ya está despeño, me lo sirvo en el coquillo. Moja un bizcochito y en mi postillito que está calentito y te va a gustar Tú no hagas el tonto que se enfría pronto y como se enfríe no te gustará Trae pa' acá, trae pa' acá, trae pa' acá, trae pa' acá En tu postillito que dulce sabrá Trae pa' acá, trae pa' acá, trae pa' acá, trae pa' acá Ese bizcochito, ay, qué rico está Como es especial, es de chocolate y nunca sienta más Qué rico chocoladito, qué dulce y sabroso es Si no basta un bizcochito, puede mojar dos o tres Eso es, eso es La mina va Eso es, eso es La mina es triste, majesté, majesté Qué rico está Majesté, majesté Lo menos dos Lo menos tres Lo menos tres Lo menos tres Lo menos tres Gracias por ver el video.